15 millones de años ligados al volcán y al Atlántico han convertido los productos de esta tierra en pequeñas obras de arte. Lanzarote es la isla del jable, de la ceniza y de la humedad de los alicios. Su gastronomía es hija de un profundo conocimiento ecológico y de una naturaleza extremadamente singular. Mujeres y hombres se labraron a base de observación de esta tierra y este mar y con ingenio y vigor obtuvieron de ellos los productos singulares que sólo de esta manera pueden existir. La singularidad paisajística, la gastronomía como creadora de paisaje, la tradición culinaria, la innovación de los nuevos chefs, la variedad y calidad de los productos isleños y su historia, el kilómetro cero, el patrimonio cultural, el clima privilegiado, la ubicación en el Atlántico medio, la personalidad de sus vinos y sus productores. Todo ello articula el relato gastronómico de esta isla de Saborea Lanzarote y sustenta en el festival enogastronómico Saborea Lanzarote, la mayor muestra enogastronómica de Canarias. Aula del Gusto, lecciones magistrales y creaciones culinarias de los chefs más reconocidos de España y Portugal. Aula Saborea Lanzarote, epicentro de los mejores talleres, charlas y concursos, degustaciones y show cookings con la presencia de chefs, maestros, queseros y enólogos de la isla, muchos de ellos del colectivo Lanzarote Cocina, con el producto local como protagonista. Aula del Vino, sumilleres, enólogos, chefs, queseros y maestros reposteros de la isla comparten propuestas y conocimiento con el público en general, con los vinos de nominación de origen Lanzarote como protagonista. Aula del Mar, una deliciosa selección de pescados y mariscos de la isla donde se pone en valor a nuestro mar y la calidad incuestionable de sus productos, con show cookings, degustaciones y un espectacular ronqueo de túnidos con fines benéficos. Casa del Producto Canario, talleres, catas verticales, degustaciones y otras actividades como el túnel del vino o del queso, que fomentan el consumo y conocimiento de las joyas gastronómicas de Canarias. La Cocina del Atlántico Medio, muestra gastronómica de otros destinos vecinos como Madeira, Azores, Lisboa o Galicia, con muchos vínculos en común con nuestra cocina y donde restaurantes invitados comparten espacio y experiencia con algunos de los más destacados chefs de la isla. Gastromarque, bodegas, queserías, elaboradores artesanos, productores y restaurantes de la isla, de Canarias y de los destinos de Saborea España comparten con turistas y residentes propuestas y conceptos gastronómicos de vanguardia. Aula Chinijo Chef. Los más pequeños se divierten descubriendo los sabores, colores y texturas de diferentes productos locales, con los que elaboran riquísimas recetas de la mano de afamados concursantes de MasterChef. El concurso de cocina popular, la zona gastronómica dedicada a la capital de la isla, Arrecife, una gastroludoteca y una variada oferta de ocio y cultura, complican el festival eno gastronómico Saborea Lanzarote, que celebrará este año su décimo aniversario como clara apuesta del Cabildo Insular y Saborea Lanzarote por la gastronomía como vector estratégico de posicionamiento del destino Lanzarote. No esperaba que tenía tanta gente. La verdad que estaba todo muy rico. Nos hemos quedado un poco impresionados de la capacidad creativa que tiene. Si podemos, repetiremos el año que viene. Gracias. 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 Gracias.